Juntas las manos en el centro de tu pecho Cierra los ojos Observa tu cuerpo Respira lento y profundo A través de la planta de los pies Libera cualquier tensión Exhala muy lento Recorriendo tu cuerpo físico Exhala por la nariz Vuelve a inhalar profundo Conéctate con tus emociones Exhala por la boca Inhala lento y profundo Conéctate con la gratitud Y exhala gratitud Inclina tu cabeza hacia las manos Y vamos a ofrecer el beneficio de esta práctica Por nuestra salud e interina Y por la unión en nuestras familias Exhala Y abre lentamente los ojos Sube los brazos Inhala profundo Junta las palmas arriba Sube la puntita de los pies Y exhala Bajando suavemente Y junta las manos atrás en la espalda Vuelves a inhalar Llegas arriba Subes a la punta de los pies Y exhala Bajando Y juntando las manos al frente del cuerpo Y repite Inhala Puntita de los pies Exhala Junta adelante Inhala 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 Punta de los pies Punta atrás Inhala 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 Guarda el aire, exhala, repite, exhala, manos en tu cintura, mueve desde la cadera suelta la rodilla, el tobillo, dos dedos del pie, vamos al ojo, activa la energía, muy bien, suelta tus caderas, tu cintura, mueve la boca, suelta la mandíbula, baja al otro lado, muy bien, soltamos el tronco, volvemos al centro, soltamos los hombros, hacia el otro lado, soltamos uno y otro, la cabeza a los lados, adelante, atrás, haz todos los movimientos que sientes, el cuerpo es tan inteligente y te avisa cómo moverte, pero recuerda siempre hacerlo con mucho cuidado al cariño, muy bien, nos colocamos entonces con las manos, los dedos pulgares entrelazados, tomas aire arriba, guardas el aire, mantienes aquí el aire adentro, mientras haces una tablita con tu espalda y luego sueltas abajo lentamente, flexa un poquito la rodilla, sube lento, como desenroscándote, toma aire, guarda el aire, exhala abajo, flexa, sube desenroscándote, inhala, guarda, exhala, lo vamos a hacer por último de, inhala, guarda, exhala, flexa un poquito la rodilla y vibra abajo, hunde la guatita al centro, sube inhalando, afirmate las lombares y estírate hacia atrás, vuelve al centro, entrelaza las manos, exhala, toma aire arriba, guarda el aire al centro, sube la rodilla, bota el aire, mantén la columna recta y lleva el ombligo hacia adentro, inhala, guarda el aire, exhala, cada vez va subiendo un poquito más la rodilla, y lo último que hace es subir los dedos del pie, exhala, muy bien, lo hacemos una vez más a cada lado, inhala, guarda el aire, exhala, inhala, exhala, suelto las piernas, las abro, abro las puntitas hacia afuera, flexo las rodillas, tomo aire en una vez, y voy a soltar en un dos, estirando el costado del cuerpo, y comprimiendo el otro, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 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 كمzlich 앉án, exhalo, 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 exhalo y comprimiento, suelta las caderas, con aire cruza lleva esta mano hacia el pie contrario exhala toma exhala recuerda entrar el ombligo todo el ejercicio última vez exhala mantén las piernas abiertas vuelve a afectar las rodillas brazos, inhalo exhala estirando al frente muestra las palmas de tus manos inhalo abro hacia atrás exhalo inhalo giro hacia arriba expulgo el pecho exhalo y repito exhalo 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 y suelta, suelta los brazos, suelta las piernas, suelta el tronco, muy bien, vamos a continuar, con el saludo a la tierra, vamos a ir muy despacito, haciendo paso por paso, entonces lo primero es que abren la punta y los talones, tomas arriba, puntita de los pies, inhala, exhala en el centro del pecho, flexa tus rodillas, inhala arriba, abre los brazos, guarda el aire, flexa las rodillas, baja despacito, hasta donde puedas llegar, exhala el aire, apoya las manitos en el suelo, apoya la rodilla derecha, estira la pierna izquierda al lado, toma aire, estírate, hace la pierna, lo que puedas, tírate la mano arriba, estira, vuelve, inhala, apoya la mano en el piso, y mira hacia el frente, la mano izquierda está con la palma hacia el frente, vuelve, esta mano derecha la vas a colocar delante tuyo, el pie derecho lo vas a sacar hacia la derecha, vas a levantar el pie izquierdo atrás, y te lo vas a tomar, vuelve al centro, y siéntate sobre los talones, si no puedes, te mantienes sobre tus rodillas, respira profundo, vuelve, inhala, saco entonces ahora, el pie derecho al lado, y me estiro, y miro la mano arriba, vuelvo, apoyo la palma de la mano izquierda en el piso, y me miro, hacia el frente, vuelve, coloca, la mano delante tuyo, saca el pie izquierdo hacia afuera, levanta el pie derecho, tómatelo, mantén el equilibrio, respira y sonríe, vuelve, siéntate sobre tus talones, siéntate hacia el lado, y adoptamos la postura, con las dos rodillas, hacia el lado derecho, y los pies hacia el lado izquierdo, colocamos la mano derecha atrás, la mano izquierda, agarrando el muro derecho, y miras hacia atrás, vuelve la cabeza, y vuelve el tronco, apoyas atrás, y gira con las rodillas hacia el otro lado, deja la mano izquierda atrás, cruza, el brazo derecho, miras hacia atrás, vuelve la cabeza, vuelve el tronco, estira los pies al frente tuyo, sacude, coloca las manos, puede ser, pon la punta de los dedos, hacia tu cuerpo, o hacia atrás, como sea más confortable, afírmate, apóyate en los talones, hunde tu guapita, y, inhala, siéntate, y exhala, más hacia adelante, puedes flectar las rodillas, más hacia adelante, te tomas la planta de los pies, repetimos tres veces, inhalo, exhalo, última vez, sacude, suelta, vuelve a sentarte mirando hacia el frente, hacia donde estoy yo, coloque las manos en las rodillas, ya giro hacia la derecha, hacia la izquierda, junta las manos al centro de tu pecho, cierra los ojos, si necesitas cambiar la postura de las piernas, las puedes estirar, respira lento y profundo, y haces un breve recorrido, de los ejercicios que hicimos hoy, siente tu cuerpo lleno de energía, y gratitud por el movimiento, inhala profundo, guarda el aire, aprieta el piso pélvico, la musculatura urogenital, o el primer candado, o el primer candado, guardas el aire, lo mantienes apretado, y exhalas, y mientras exhalas, vas sintiendo como mandas la energía, desde la base de tu columna, hacia el cerebro, inhalas, guarda el aire, aprieta el piso pélvico, manténlo apretado, lleva la tensión mental hacia tu cerebro, exhala, lo hacemos una vez más, toma aire, guarda el aire, aprieta el primer candado, manténlo apretado, intenciona, llevar toda la energía hacia el cerebro, exhala, ahora que tienes el cerebro lleno de energía, desde el cerebro, desde el centro del cerebro, va a bajar una luz, hacia el centro de tu pecho, vas a inhalar, y a exhalar lentamente, mientras sientes que tu cabeza, y tu corazón, están conectados, que tu pensar, y tu sentir, están conectados, inhalas profundo, exhalas lentamente, y sientes como en tu corazón, crece una llama de luz, que te inspira, que te llena de gratitud, que te llena de gratitud, te llena de amor, y deja que este amor que sale, desde tu corazón, se proyecte más allá de ti, llévalo a tu familia, llévalo a quienes necesiten, hasta que envuelvas toda la tierra, todos somos familia, todos somos familia, inhala profundo, Inclina tu cabeza, hacia tus manos, agradecemos profundamente, este momento compartido, Namasté.